Andrés Puebla, vamos a continuar con música, vamos a enviar por el correo Lalito Fontes Pa' mi compa Gallo y pa'l compa Indio, que en paz descanse, pariente Del Campo Esperanza, Fierro, se llama Lalito Fontes Son los saltos de la sierra, viejo Solo Dios y solo mares, también montañas y ríos Carreteras y ciudades, presentes tengan los amigos En la carretera rubio, Lalito con Dios se ha ido Alegre de corazón Como todos sus hermanos, en Peña Blanca, señores Con gusto se hallaba largo Pero no se imaginaba, su destino había llegado Nueve de marzo la fecha, de aquel fatal accidente Llegaría a Ciudad Coltemo, la lo llevaba en su mente Y en su cuatrociento rojo, su novia estuvo presente Le bloquearon su carril, todo pasó en tres segundos Salió de la carretera, la troca quedó ella a nudo El joven Fontes Carrillo, ni tiempo de pensar tuvo En el patio de Chihuahua, donde descansan sus restos Familiares de Lalito, siempre con un pensamiento En lo más alto del cielo, en lo más alto del cielo Él y su Padre están viendo Los ricos inolvidables, en el mero estado grande Dios se llevó una montaña, dejando muchos pesares Que recordamos Lalito Bendiciones de tu madre Ahí quedamos complaciendo, compadre Se los avanzamos con más música Altos de la Sierra Gracias, agradecer Gracias 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 Gracias.